Esto pa' qué lado iba. Ya no me acuerdo de cómo iba esta nave, madre mía. Vengo de otra película, de alienígenas, y soy de Independence Day, va. Soy la parte comercial y aburrida, igual me estrello, pero no voy a salvar a la humanidad. Qué divertido. ¿Qué pasa, chavales? Hoy vengo a hablar de la llamada. Digo, perdón, eso es otra peli. Hoy vengo a hablar de la llegada. ¿Quién es el que llega? Alienígenas, estos, alienígenas. O sea, no los voy a enseñar porque si no, no tiene gracia la primera. ¿Pero salen alienígenas? A ver, no os voy a enseñar nada de los alienígenas porque si no, no tiene gracia la primera media hora de la película. Y eso mola. Es como resumir encuentros a la tercera frase. ¿Frase? Es como resumir encuentros a la tercera fase en media hora. Esto es un spoiler de encuentros a la tercera fase, pero bueno, ahorro dos horas y pico de película de que no pasa nada. Y aquí sí pasan cosas. ¿Y qué cosas pasan? Eso tampoco lo puedo decir. Bueno, pues ¿y qué puedes contarnos? Pues puedo contar que la película es muy original, que está dirigida por Denis Villanueve, como se diga esta gente. ¿Por qué no se pone David Rodríguez o algo así? ¿Qué es más fácil? Pepe García. Pepe García, así. Alex García. Pues es fácil de decir. El Denis Villanueve este me gustó mucho porque dirigió la película de Prisioneros, un thriller de la hostia, en la que sale Hugh Jackman, y si la ves en versión original, flipas. Y a esta le va a pasar lo mismo, si la ves en versión original seguramente flipes, en cine vas a flipar más, porque si luego la ves en la sala de tu casa vas a decir, vaya rollo. Mola mucho porque este tío dirige muy bien, tiene las escenas muy bien pensadas y hace muchas referencias cinematográficas a otras películas clásicas de ciencia ficción, como puede ser, por ejemplo, 2001, una universidad en el espacio. Y no voy a seguir diciendo cosas, pero bueno, son cosas útiles como en la música y en ciertos encuadres que están guays. ¿Y las naves? Y las naves, bueno, son bastante sobrias, pero es que no hace falta nada más. Pero bueno, están muy bien, los efectos especiales son los necesarios. Yo quiero ver alienígenas. Y lo verás, después de los primeros 30 minutos lo verás. Pues tú crees en ellos. Pero bueno, ¿qué pregunta es? Yo sí. Ya, ya, así que tú sí. Tú creerías hasta en Stitch. Me gustan los alienígenas ancestrales. Bueno, pues estos son muy ancestrales, supongo, porque vamos. Los protagonistas son Amy Adams, que es una lingüista que es contratada para que se ponga en contacto con los alienígenas. Pues claro, esto es una cosa que nadie lo ha dicho antes, pero los alienígenas ya llegan a cualquier planeta sabiendo lo que tienes que decir. Y Amy Adams también, ¿no? No, hombre, a ver, Amy Adams no sabe, pero... Amy Adams también lo sabe, porque ella sabe todos los idiomas de alienígena. Amy Adams no lo sabe, pero está ahí pues para averiguarlo. Luego también está Jeremy Renner, que es como el científico súper guay que va ahí también a ver si puede trabajar con esta mujer para intentar comunicarse con esta gente. ¿Pero vienen en son de paz o de guerrilla? A ver, que eso es otra gracia de la película. No se sabe nada, no puedo decir nada. Si no, no tiene gracia. A ver, ya sé que hay muchos frikis que seguramente desvelarían esto, pero es que yo no voy a decir nada. Qué bueno eres. No, es que si no, no tiene gracia una película extraterrestre. Si vas y te digo, pues mira, llega, pasa esto, esto, otro, y al final pasa esto, pues ¿qué hacemos? Yo la película esta, la verdad, me ha gustado muchísimo, me ha sorprendido, así que yo, bueno, como bueno puedo decir todo. Eso sí, para los que os gusten las películas en plan Independence Days, esta no es vuestra película. O sea, si os gusta Mars Attack, Independence Day o cualquier alienígena... A ver, no estás ayudando nada. A mí no es que me disgusten, pero vamos, que una película no tiene que ver nada con la otra. Esta es... ¿Hay menos tiros aquí o qué? Menos así... ¡Pum, pum, bombardeo! ¡Pum, pum, bombardeo! Así como los J. Joe. A ver, esta es más filosófica, mola más porque te hace pensar. Independence Day que vas a pensar. ¡Uh, Will Smith le ha pegado un puñetazo a un alienígena! ¡Uh, no te metas con Will Smith! ¡Pues el amor de Dios, así no acabo nunca! Si es que se me van las ideas. A mí la película me ha gustado tanto que le voy a dar... Cuatro... ¡Turru! ¡Dos! ¡Tres! ¡Al cuatro! ¡Al cinco de Star! Cinco estrellas, chavales. Cinco estrellas. La película merece la pena. Es la leche. Es súper entretenida para quien le guste este tipo de películas. O sea, que la acabas de nombrar como una de las imprescindibles del año. Es una de las imprescindibles del año. De hecho, diría que es una de las mejores películas de ciencia ficción de alienígenas que he visto en los últimos tiempos. ¡Madre mía! Sí, sí. Está muy bien, muy bien. Y el final, muy bien también. Y la forma de explicarlo todo, muy bien. ¿Y cómo juegan con el montaje? Perfecto. ¡Palante! 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 Yo os recomendaría que la vieseis todas, todas las chicas, y me escribierais... No, es que me sale el femenino, no sé por qué. Todas y todos. ¡Qué feminista soy! Y me escribierais un mensajito aquí debajo diciendo qué tal os parece. Y si me vais a insultar, no lo hagáis, porque yo insulto mejor. Guapos. ¿Lo malo? ¿Hay algo o no? Lo malo es que sale en España con muy pocas copias. ¿Y ese reintintín? Pues porque las películas buenas siempre ponen pocas copias, porque la gente no las quiere ver, porque solo quieren ver cosas comerciales. A ver, yo lo entiendo. Las cosas están caras y dices, joder, si me voy a gastar 300 euros en ver una película, pues me voy a ver ya la de Star Wars, que es alienígena y pega en tiros, ¿sabes? Y sé que me voy a entretener. Que tiene un poco de todo. Claro, y arriesgar en una de estas sí, que es más filosófica, pues dices, cuesta. Pero esta mola mucho. ¿Y merece? Merece mucho la pena. Pues ya podéis ir ya de espectador, yo qué sé. Eso sí, no es para niños ni nada, ya sabéis. Lo siento mucho. Esta vez habéis perdido.